después de la tempestad viene la calma por supuesto exactamente estoy muy contenta de estar con el señor jorge de marina quien como dice bienvenido bien muy agradecido de la invitación y con tu compañía pues imagínate muchísimas gracias y bueno por favor platíqueme qué significa este hecho significa mucho significa tomar en cuenta y hacer conciencia de situaciones que se viven en todos los tratos sociales sobre estas enfermedades que nos atañen en este siglo y aquí se toma conciencia de lo que puede suceder y se invita a la reflexión y pensamos que es un capítulo interesante con una profundidad un poquito que va más allá de otros temas sobre otros dichos populares que se han tocado el programa hoy tocamos las fibras más sensibles y vamos a ver esperamos que les guste no les digo más porque el chiste que lo vean y nos acompañen con ese repartazo de gran maestro corona que es un señor adorable de verdad desde niño yo quería conocerlo y ahora que trabajo con él es es un sueño hecho realidad los sueños se cumplen los sueños se cumplen se los digo yo por supuesto como dice otro dicho ten cuidado con lo que deseas porque se te puede ser realidad por supuesto y bueno por favor platícame un poquito personal bueno yo hago enrique rentería es un académico muy comprensivo con los jóvenes de la universidad y muy comprensivo con la juventud inclusive es muy entusiasta con la gente y ustedes lo van a ver nos gustaría conocer el punto de vista de ustedes sobre el desempeño de este enrique rentería que sale de la nada para convertirse en un todo dentro del universo de estos personajes que vas a conocer que esperemos identifiques con ellos con sus inquietudes con sus búsquedas con sus sueños con sus errores con sus fracasos madrísimo la verdad es que vale la pena nos invitamos a ver todos los capítulos de como dicen dicho particularmente este entraña una idea particular que es el no abandono de la juventud y que por más circunstancias que nos atañen alrededor siempre podemos hacer algo por los demás exactamente pues amigos ya lo oyeron nos esperamos no se pierdan este capítulo y recuerden que hay tantos dichos como historias bye bye